¡A la 2! ¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundos! ¡Y vagamundasias! ¡Excel boy Crispin en la casa! ¡Que lo cantoque! ¡Fry chicken! Ya tú sabes que lo que es Jory Alire, el duro dos duro, el fuerte de lo fuerte, el que se acostó con tu tía. ¡A.K.A! ¡Your uncle! ¿Qué me tienes en el día de today? En el día de today te tengo a... Los... ¡Tuxis! Los Tuxis, que viene siendo el meridino, me imagino. Me imagino yo. ¿Verdad? Hype y Flow. Hype y Flow. ¿Quién fue el que recomendó esta? ¿Alguien recomendó esta? Déjame ver si lo encuentro aquí. ¿Sabes qué se... Este fue... Juan Martínez, si no me equivoco. Juan Martínez. Juan Martínez recomendó esta. Juan Martínez recomendó esta. Pero él es uno de los miembros. Es uno de los miembros. Juan Martínez, te voy a decir algo. Es River Ticket, ¿sabes? Saludos para todos los miembros. Eh... Toda la vanga. Carlos. Ajá. Juan. Ajá. Bien, me olvidó. Vaina. El que tiene el nombre de... Sí, José. ¿No es José? José Ticket. José tiene el nombre largo. José Ávila, que siguió que siguió cuando él debió su hermano. Ajá, José Ávila. ¿Cuál era el otro con J? Juan Martínez que recomendó. No, no. ¿Hay otro? No, no. Ya no hay, ya no hay. No hay. ¿Quién fue el que recomendó la pasada? El que recomendó la pasada. José, me imagino. No, no, no. Fue... Juan Martínez. Son las dos J que hay aquí. Ok. Alex. Sí, Alex García Cervantes. No me acuerdo. Te faltan... No me acuerdo. Te faltan tres. No me acuerdo. El de los datos. No, yo dije que van allá. Ok. Ahí uno que es el de Tijuana. Ah, Tijuana. Ok. Son las más te faltan... Te faltan dos. Dos. No me acuerdo. Gerardo López y Omar... Gerardo. Es con G, no con J. Es con G. Es con G. Gerardo. Es lo que recomendaba por el lado. Y Omar Ochoa. Omar. Gerardo y Omar. ¿Computadores? ¿Qué pasó ahí? Gerardo y Omar. Yes. Viene ahora los Tuxi. Hype y Flow. Tú sabes que estuve hablando con... Con un amigo de nosotros que fuma. ¿No es verdad? Y me descifró algo que me... Te abrió la mente. Me abrió la mente. El meridiano. Tú sabes cuando tú combinas esas palabras completas. El meridiano. El meridiano. Y el meridiano, para aquello que fuma, es el tabaco del mediodía. Ah. No, porque el meridiano es el mediodía. Exacto. Pero cuando tú combinas los nombres, el meridiano. Nítido. Bacano, ¿verdad? No sé si es verdad. Pero no, aguántate que el meridiano sigue en el canal. Entonces, ¿no te crees que sigue? Claro, y yo dejo un comentario y yo la vaina. ¿Verdad? Claro. Yo no sabía. Yeah. Un comentario y yo la vaina. Saludos a el meridiano. Sí. So, eh, eh. Tú vas a hacerle una entrevista, ¿qué es lo que? Eh, claro. Fue bacán. Zoom se hace. Venga, ahora. Happy Flow. ¿Qué crees que soy, eh? ¿Crees que soy un maldito gusano como tú? Diablo. No, pero no, pero no me escuchaste, pero no me escuchaste, buen estúpido imbécil, tarado. Yo creo que soy un maldito gusano como tú, yo creo que el meridiano, el meridiano son los tigres de la maca, de la maca, de los Toxis, son los tigres sin la maca. Esa fue la conclusión a la que yo llegué, no sé si es así. Déjenos saber en los comentarios si es así, yo no sé. Porque están en el canal del meridiano y los Toxis. Ajá, eso me imagino que tienen que ser yo, esos dos, uno con más y el otro sin más, cara. Bueno. Me imagino yo. Déjenos saber en los comentarios si es así la vuelta, para nosotros aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Oh! ¡Nasty, bro! ¡Nasty! Para mí Big Bang, sabes, grande soy como Gassi. Ya igual que en vos soy el Gassi. Maile para si regresas, para entenderle, vuelves a poner play. Mira, vlog, este flow no existe. Y nosotros sacamos lo bizco. Somos ese rapero, el artista completo que se siempre quise y se. Que cante, que rime, que piense y que este miro derrite. Que el factor pase, la hace su clase y la fase siempre desquite. ¡Oh! ¡Jesus! ¡Sí, señor! ¡Estoy loco, eh! Pónganmele fuego en los comentarios, fuego en los comentarios, fuego en los comentarios. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pongan dos viejitos en los comentarios! ¡Jesus! ¡Sí, señor! Nosotros le escuchamos fumando hookah. Sí, nosotros no fumamos hierro, pero está bien. ¡Oh! ¡Oh! que ahora quisieran estar conmigo los busqué cuando era desconocido y si no apostaron, no sacan los ofendidos ¡Uff! ¡Es mentira! ¡Es mentira! No vengan a la AMBE para acá ahora ¡Es mentira! No vengan a la AMBE para acá ahora Pero es durísimo, cuando nosotros no era mala y usted no creía Cuando yo estaba pasando hambre, tú no me disto un huevo albido Cuando nosotros no teníamos suscriptores No digan que se digan ¡Oh, estamos siguiendo a la AMBE! ¡Mentira! Y tú, y que tirándolo a la gente de nosotros No a la gente de nosotros Yo estoy tirando a aquellos que dicen ¡Oh, sí, yo te estoy siguiendo! ¡Mentira! ¡No me venga con esa cotorra! ¿Y si te están siguiendo de hace mucho? Esto es lo que no te diste cuenta Yo... Yo veo todos los que se suscriben a nuestro canal Eso no es nada Tú vas a ver tu maldita lo que eres No le hagan caso a este maldito loco A todos, lo estoy mirando ¿Y si los que se están suscribiendo ahora entonces no se tienen que suscribir? No, claro ¿Pero tú le estás tirando a eso como me llaman? No, 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 no has hecho ¿Pero caes en la boca pídele perdón? Perdón Me acuerdo Me gusta mucho The Old Man by L.O.B. Muy duro, muy duro Hermano, usted sabe que es importante lo que hacen esto, como los Tuecks. Los Tuecks. 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 No te digo los Toxis. Oh, my goodness. Los Tuecks. Los Tuecks. That's nice. Los Tuecks, hype y flow. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Me gustó, me gustó. Esos tigres tienen un concepto bacano. Sería duro, sería duro poder hacer una entrevista. Si hacer una entrevista a los tigres fuera bacana, no fuera un palo, hijo. Sería bacano. Yo soy Kripp. No se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like, no se olviden de compartir. Si quieres ser parte del disco, el link está ahí adelante. También puede ser parte de nuestras membresías. Nada más tienen que darle a join o agregarse. Y puede ser parte de las membresías. Un saludo a todos los miembros que ya mencionamos al principio del video. Yo soy Kripp. Yo soy Jorge Alaire. Y esto es Salud Oscuro. Y esto es Telefón. ¡Suscríbete al canal! Y esto es mirupción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!